¡Suscríbete al canal! La lucha en suelo es muy importante Y aquí, gracias a Dende, tenemos el juego en suelo Además de tener, como podéis ver, arriba a la izquierda Lo de los 10 segundos, supongo que si te apalizan mucho Habrá un momento que vas a caer medio KO Y empezarás esto de tocar a saco para no quedarte KO del todo Y también, como vemos abajo, vemos como también hay el ring out Es decir, que la nueva dimensión del juego es interesante Ya que solo luchar en el aire, pues, hacía el juego un pelín flojete en este aspecto Y esto también abre la puerta a más DLCs de Goku pequeño Ya que Goku pequeño, él no volaba, solo usaba la nube Pero él no volaba, es decir, que quizás estaría muy bien Que se plantearan hacer DLCs por sagas en lugar de minisagas E hicieran una de Goku pequeño entero Desde que conoce a Bulma hasta que mata a Piccolo Daimau Eso sería la leche Y además, ahora que tenemos la lucha en suelo Pues realmente se puede hacer Además que podrían hacer un solo mapa Un DLC de 40€, que fuera como un juego Y sería una auténtica maravilla Pero bueno, aquí vemos imágenes de Tenshinhan Tirando el Kikoho Aquí vemos una imagen brutal del inicio del combate Goku contra Piccolo Jr. Y es que realmente se ve de lujo Esta es mi saga favorita de todo Dragon Ball De todo Dragon Ball Y nada, y será una auténtica maravilla tenerlo Y además, como hemos dicho Pues Tenshinhan será jugable, como dije hace unos días Y como he dicho, el cambio dimensional Aquí el Kamehameha con los pies Dimensional de poder jugar en el suelo Pues va a cambiar mucho Y esto abre horizontes buenos, como he dicho Para más Dragon Ball original para el juego Hasta ahora era Dragon Ball Z Kakarot Pero ya teniendo el combate Dabura contra Trunks Que era de Super Ya tuvimos Super Y realmente dijeron que hasta 2025 Meterán DLC Es decir, que no os sorprendáis Porque nos metan un DLC entero De Goku pequeño con toda la historia O 20 del primero De la primera saga Hasta el torneo Y luego Red Tribune Y luego Piccolo Estaría brutalísimo Pues nada chicos Esto es lo que hay No hay fecha por ahora Yo apuesto por 15 de Junio Y nada, ya informaremos Y el viernes viene más cosita de Breakers Con Build the Wish Y el Kakarot Ay perdón Y el One Piece No, el Tsubasa Pues ya llegará Chicos, tranquilos Que la información está oficial en Steam Venga, un saludote Bye No, el Tsubasa 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 Gracias.